A ver, una mujer es atrapada por un hombre que tiene una obsesión por las muñecas y que viste a mujeres como unas para satisfacerse a él y a su hijo. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Dollhouse. Este es un capítulo de una serie llamada American Horror Stories, el cual comienza con una mujer llamada Covidellum, quien va a una fábrica de muñecas para solicitar trabajo. El jefe de la fábrica le explica que para él las muñecas son muy valiosas y que por ello necesita a una secretaria que lo ayude a perfeccionar la fabricación de estas. Covidellum le entrega su currículum y le dice que está capacitada para el puesto, así que el jefe revisa los papeles y aunque al principio parece estar interesado, termina diciendo que no la va a contratar. Entonces Covidellum le pregunta qué hay de malo en ella y justo en ese momento un hombre aparece y la duerme mientras el jefe aún estaba presente. Después de unas horas, Covidellum despierta y se da cuenta de que está dentro de una casa en donde hay varias muñecas simulando ser personas reales. En ese momento aparece el jefe y le dice que esa es su casa de muñecas privada y que va a tenerla ahí los próximos 7 días. Covidellum le pregunta qué quiere de ella y el jefe le responde que quiere meterla a un concurso de belleza debido a que cree que es muy especial. Entonces Covidellum se niega e intenta escapar de la casa pero no lo logra debido a que todas las salidas están perfectamente cerradas. Luego el jefe le dice que la única forma de poder salir de ahí es sin vida así que la mujer se asusta y justo en ese momento el jefe sale de la casa junto a su guardaespaldas dejando a Covidellum sola en la casa. Covidellum se acerca a una ventana para gritarle al jefe que no la deje ahí y de repente ve como las muñecas comienzan a moverse y a quitarse las máscaras dándonos a conocer que son personas reales. Las personas quienes son todas mujeres le dicen a Covidellum que están ahí por lo mismo que ella es decir para el concurso de belleza. Las mujeres le explican que el jefe está obsesionado con las muñecas y que quiere crear a una perfecta para que sea su esposa así que por eso las atrapó a todas ellas con el fin de ponerlas a competir para ver quién es la mejor. Le dicen que las que no cumplen con sus expectativas son eliminadas por lo que le piden a ella que acate las órdenes sin embargo Covidellum no las escucha y en cambio comienza a buscar una salida aunque no encuentra ninguna. Al día siguiente Covidellum ve por una ventana a la casa del jefe en la cual se ve a un niño así que una de las mujeres le explica que ese es el hijo del jefe pues al parecer él antes tenía una esposa pero esta le fue infiel así que él la eliminó. En ese momento suenan unas campanadas así que las mujeres le dicen a Covidellum que tiene que ponerse un disfraz pues el jefe y su hijo entrarán a la casa y que debe quedarse quieta como una muñeca y solo moverse en caso de que le hablen. Covidellum acata las órdenes así que se viste de payaso y se sienta en el sofá. Luego el jefe y el niño entran y el pequeño le pregunta a Covidellum cuál es su nombre a lo que ella le responde que es Covidellum la payasa. Después el jefe deja a su hijo en la casa para que se divierta con las supuestas muñecas y cuando se quedan solas el niño le dice a Covidellum que no le gustan los payasos y que le dirá a su padre para que la elimine. Covidellum inmediatamente le dice que ella sabe hacer trucos de magia para llamar la atención del niño así que este le dice que haga alguno para comprobarlo. Entonces Covidellum hace que un carro de juguete se mueva solo usando la mirada así que el niño se sorprende y comienza a interesarse por Covidellum dejando a las demás muñecas de lado. Después cuando el niño se va todas las chicas comienzan a hablar sobre lo sucedido y una de ellas llamada Aurelia acusa a Covidellum de hacer trampa y de querer manipular al niño para ganar el concurso. Covidellum le dice que esa no es su intención y Aurelia le responde que ella también sabe muchas cosas por lo que hará todo lo posible para ganarle en el concurso. Después se vuelven a escuchar unas campanadas y las mujeres dicen que por ser de noche seguramente es el jefe que viene a hacerles una prueba para eliminar alguna de ellas. Todas las mujeres van a la cocina con sus disfraces y ahí el jefe les pone varios utensilios y les dice que tendrán que acomodarlos para comer cierto tipo de comida y quien lo haga de la peor manera será eliminada. La prueba comienza y Covidellum al no saber nada sobre eso decide copiarle a Aurelia pues nota que ella parece saber lo que está haciendo. Entonces vemos que Aurelia acomoda algunas cosas mal para que Covidellum también lo haga y espera hasta el último segundo para reacomodarlo y que así Covidellum sea la que se quede mal. Se termina el tiempo y el jefe comienza a revisar todos los resultados dándose cuenta de que Aurelia tuvo calificación perfecta mientras que Covidellum obtiene tres errores aunque para su fortuna no es la peor de todas pues tuvo otra con más fallos. Entonces se llevan a la que obtuvo peor calificación y la lanzan a un pozo afuera de la casa mientras todas las chicas ven desde adentro. Al día siguiente el niño va nuevamente a ver a las muñecas y se la pasa hablando con Covidellum. El niño le dice que la quiere mucho y que quiere que ella sea la ganadora para que sea su mamá así que Covidellum aprovecha la confianza para pedirle que le diga a su papá que ya no elimine a más muñecas. Entonces el niño va a hablar con su papá pero al verlo muy estresado por cosas de la fábrica decide no decirle nada acerca del favor que le pidió Covidellum. Al día siguiente el jefe va a ver a las mujeres y esta vez les dice que tendrán que demostrar que saben planchar ropa así que les da una camisa a cada una para ver la prueba. El jefe les indica que empiecen así que todas se ponen a planchar la camisa y a perfumarla lo mejor posible hasta que se termine el tiempo. Luego el jefe ve los resultados y nota que Covide quemó la camisa pero en vez de eliminarla decide solo castigarla quemándole una mano con la plancha. Después sigue viendo las demás camisas y nota que otra chica también lo hizo mal aunque no tan mal como Covide pero aún así elige eliminar a esta. Entonces vemos que solo quedan Covide, Aurelia y otra chica y el jefe le dice que al día siguiente se hará la prueba final en donde solo saldrá victoriosa una mientras que las demás irán al pozo. Cuando el jefe se va Covide y la otra chica se ponen a hablar sobre lo que le pasó y la chica le dice a Covide que quizá el jefe esté enamorado de ella es decir de Covide porque no la eliminó a pesar de haber quemado la camisa. Vemos que Aurelia las está espiando y al escuchar que quizá el jefe quiere que Covide gane el concurso decide ir a buscar un arma para acabar con ella. Entonces Aurelia toma un pico de un mueble y con este va a apuñalar a Covide pero se da cuenta de que solo es un maniquí. En ese momento entran Covide y la otra chica quienes antes intuyeron las intenciones de Aurelia y por eso colocaron ese maniquí. Aurelia le dice que no quiere ir al pozo y Covide la intenta tranquilizar y le dice que tiene un plan para escapar al día siguiente sin que el jefe se dé cuenta. Entonces al día siguiente las mujeres colocan unos maniquís con los disfraces para que el jefe crea que son ellas pues recordemos que ellas siempre están sin moverse cuando les hablan. Después llega el jefe y no se da cuenta de que son maniquís así que comienza a decirles cuál será la prueba final la cual consiste en relatarles una historia y luego hacerles algunas preguntas. Vemos que las mujeres aprovechan que el jefe está distraído contando la historia para salir de la casa pues al parecer dejó la puerta sin llave. Ya estando afuera Aurelia y la otra chica escapan juntas mientras que Covide decide ir a la casa del jefe para ir por el niño pues se encariñó con él y no quiere dejarlo con ese hombre. Covide entra a la casa del jefe y en uno de los cuartos se encuentra al niño así que le dice que se escape con ella porque su papá no es una buena persona. Vemos que el niño lo piensa un momento pero le dice que no puede para luego sacar un taser y con este desmayar a Covide. En tanto Aurelia y la otra chica siguen corriendo intentando escapar pero la otra chica no puede correr tan rápido así que Aurelia decide tomar una piedra para eliminarla pues cree que solo es una carga. En ese momento aparece el guardaespaldas del jefe y este elimina a las dos usando una pistola. Pasan algunas horas y Covide despierta atada a una máquina y junto a ella ve al jefe y al niño. El jefe le dice que él tiene cámaras y micrófonos por toda la casa y que fue así que se enteró de su plan para escapar. Le explica que aún sabiendo esto decidió fingir no saber nada y dejar que se escaparan solo para ver si alguna de ellas se preocupaba por su hijo. Entonces al ver que Covide no quiso irse sin antes ir por el niño decidió que ella era la ganadora del concurso por lo que mandó a eliminar a las otras. Covide le pregunta qué va a hacer de ella y el jefe le responde que él hará la mujer perfecta para luego encender la máquina donde tiene atada a Covide. Entonces pasa una semana y vemos que el jefe convirtió a Covide en una muñeca pues con la máquina le cubrió todo el cuerpo con porcelana y luego la vistió como una muñeca para que así lo atendiera a él y a su hijo. Vemos que Covide muy apenas puede moverse y le sirve una taza de café al jefe y a su hijo y justo en ese momento aparecen dos mujeres vestidas de negro. El jefe se sorprende e inmediatamente le dice a su guardaespaldas que las elimine pero vemos que las mujeres solo levantan la mano y con esto logran dejar paralizados al guardaespaldas y al jefe. Después las mujeres hacen un hechizo y logran romper la porcelana que tenía Covide en el cuerpo dejándola libre. Luego las mujeres le dicen a Covide que se la llevarán con ellas debido a que Covide también tiene poderes pues recordemos que ella podía mover un coche con la mirada entonces Covide acepta ir con ellas y se lleva también al niño debido a que este no quería quedarse así que ambos se van y son felices juntos mientras que en tanto el jefe y el guardaespaldas son quemados en la casa de las muñecas por las hechiceras. Fin Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series de terror que estés bien hasta luego ¡Gracias!